Los días sin ti son tan oscuros, tan louros, tan grises, los días sin ti. Los días sin ti son tan absurdos, tan agres, tan duros, los días sin ti. Los días sin ti no tienen noches, si alguna padeces inútil, los días sin ti son tan perroche. Las horas sin ti en el principio ni fin tan faltos, que viene, que viene usted, nada, ya te lo pensé en ti. Estas son las 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 que los días sin ti. ¿Cómo se te lo dan?